¿Qué tal? Estamos aquí trabajando, como siempre. Un saludo para... ¿De qué página estamos? ¡Para mi página! Un saludo para todos los fans de Leslie. De verdad, una gran cantante. Tengo el honor de poder escuchar su voz en todos los conciertos. Así que envíenme, ¿ya? Estrea. Hola. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en una sesión de fotos con Agila por Sentimiento, así que ya saben, chicos, que viene mucha sorpresa. Muchas bendiciones para todos ustedes y bueno, agradecer por todo el cariño y el apoyo. Que nos brindan a Leslie y a todo el grupo. Muchas gracias. Gracias para todos ustedes. Vamos a... ¿Está Marrón? ¿No estás aquí? ¿De verdad? 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 Nuestro amigo Exo, un fotógrafo profesional. Mejor estudio del fotógrafo profesional. Daba estudios. Miren, está teniendo las fotitos. ¡Ah, sus fotógrafos profesionales! Así que... Recomendadísimos Daba Estudios. ¿Nasli? Hola, chicos, ¿cómo estás? Nosotros miran sus fans. Muy bien. Un saludo a sus fans. Por mis fans, una, dos, tres, por una. ¿Y ahí estoy yo? ¿Qué es lo que estamos aquí en la sesión de fotos, chicos? Vamos, ¿qué es lo que estamos aquí? Estamos súper, súper cómodas. No sé qué es lo que estamos aquí. Nosotros miramos los videos. No sé a María Nadie. Tranquilas, ¿no? Ahí la Mar está pendurito. ¡Hazos la voces! ¡Claro! ¡Eso! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vean chicas? ¿O si van para ustedes? ¿No? ¿No? ¿No puedo? ¿Cómo? Ay, ay ¿No pasa? ¿No pasa? ¿No pasa? ¿No pasa? Solo en manos de profesionales Solo en manos de profesionales Nada es tu Exxon ¡Tamara, estás quedando! No, Exxon ¿Quieres volver a la cámara? Sí Ay, está bonito esa foto Exxon, mira Ay, está bonito esa foto ¡Ah! ¡Qué traveso! ¡Se vienen los nuevos! ¡Lo mejor! ¡Ah! Aquí, aquí en Solo daba su Hace la mejor fotografía, de verdad Pero recomiendo, recomendadísimo Daba estudios A ver ¡Hay que bailar! ¡Fócame, fócame! ¡Fócame! ¡Fócame! ¡Esto! ¡Ey! ¡Fócate! 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 Gracias a mi oficiador Más Por sacarse Y yo uso Kiko Marca europea ¿Podrás? Jamás Más ¿Es mejor que uno chicas? ¡No! ¡Kiko también! ¡Uy! ¡Qué se está pasando! ¡Kiko! ¡Kiko! ¡Europea! ¡Europea! ¡Hemos sido estafadas! Eso, maquillaje. ¿Cómo se aplica? Primero tienes que mirar la ceja para arriba. Leve nada más, no mucho. No mucho, aquí abajo en las ojeras. En las ojeras siempre. ¿Por qué? Porque duerme mucho. No, pómulos. A ver, pómulos. Eso, marica. ¡Eso! Estamos locos estos, oye. A ver, ¿la de Natalie? No. Hoy son las mujeres de rojo. Con cara de mala. ¡Andale la estrella! Más que más, ¿qué es eso? ¿Tú puedes hacer más de mirada? Vamos, vamos. Una, dos, tres. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Para la gente de Chosica, con mucho cariño. Para Tui. Eh, para... Para... A ver. A ver. Para, para, para... Para, para... Leslie. De Chitlayo. Para Milton. Dos, tres. Para Giovanna, con mucho cariño. Para Cintia, la gente de San Juan de Cigancho. Eh... Para la gente de Guaraz. Para Cristian Mendoza. Para Germán Ayala. Dos, tres. Para Sanani. Juni. Para la gente de Trujillo. Para ustedes, Diana. Eh... Queremos, eh... También decirles que vamos a estar este 3 de junio en Tacna. Así que, Tacna, espérenos ahí. Vamos a estar puros sentimientos. Si Dios quiere. Vamos a estar con todos ustedes que nos pedían muchísimo, ¿no? El 3 de junio restauran la frontera en Tacna. Naldi. Coqui. Coqui. Guamani. Dicen, Naldi, te amo. Hola, Coqui. Manda un besote. Coqui. Te quiero, Coqui. Jeje. Manda, bájate un poco las tiritas. Las tiritas. Para la gente de Chimbote. La gente de Chile. Para Andy. Para Joel. Para Luis de España. La gente de Arequipa. Para Daniel con cariño. Para la gente de Suyana. La gente de Chiclayo. Para la gente de Los Olivos. Para el bebé hermoso. Para el bebé hermoso. Para el bebé hermoso. Para el bebé hermoso. Para Matías. La gente que está en Perú. Mira, para la gente del extranjero. Para mi amigo Jaco Leóncito. Que se encuentra en Estados Unidos. Mucho cariño. Quiero decirte nunca encontré más. Para... La gente de Barcelona. La gente de España. Para Lisette Ortiz. En... En julio. En julio. Estamos en España. vamos a dar una gira por allá para Joan y Janine parte es Juanito Carlos para gente de Santiago de Chile Soledad para gente de Chislayo para Jean Pierre para Sofia, Leo de Alessandro, Cielo, Anissa gente de Argentina Karen Panda nos dice tú eres guapa mejor un besito para Joana Karen Panda dice peas para ver el superfil a ver a ver, allá una, dos, tres esta es la normal esta es la coqueta salen de miedo ahora es el turno de los varones de aquí posan desnudos chicos ok, de aquí posan desnudos ¿qué tal baby? ay 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 ¿lo no? a ver si gusta besar por patadón ¡no! ¡no! a ver que se veía mucho de guacho ahora, a ver, posa, posa ¿verdad? 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 ¡claro, solo! su pose es el grande es el grande ¡fuey! chicas, fuera, chicas no la hacemos molestado por favor déjenos ser por favor chicas chicos, respetamos mucho su punto de vista pero por favor eviten insultar eviten estos comentarios porque quieran o no también somos humanos y también sencillos seguimos, ¿por qué? no, nada ¿qué pasa muchachos? tranquilidad nosotros somos felices trabajando, haciendo lo que queremos si no le gusta nuestra chamba dice Carlita Rodríguez dice Mary Tommy eres un amor me dice ya lo sé ya lo sé hola, hola hola ¿tú estás en los ojos? ya lo sé pero es que lo que pasa es que no conocen a nuestro manair estrella ay, ay, ay ahí está Luchito Valencia vamos a grabar salud nuestro manair Luchito Valencia renegón como siempre pero nada todo para nuestra familia que le he salido por renegar por ustedes por culpa de ustedes por culpa de ustedes no es que te haga la loca sino que hay un montón de comentarios así que tengo que cumplir con toditos eh, señor para... uy, para Claudia Rodríguez dice Tommy te amo dice cuidado, se va a matar se va a matar se va a matar si no te gustan no te gustan no las veas no, es que mira hay gente hay gente que pucha, comenta porque les interesamos muchas gracias de verdad por comentar y ponernos que somos pero igual nos comentas dice ¿cuál te interesamos? Peter 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 dice peter dice saludos para Tamara dice peter hola peter mira, mira, mira Ana Violeta dice eres simpático Lucho Valencia saludos para Ana Violeta Anita, un besito para ti estoy solo vamos a grabar escucharte hola uy, se llama Anita Anitta uy, Anitta uy de la página o de tu página no, de la página quiero presentarles la sandalia de estrella ay, es su sandalia su sandalia oye chicos, en serio hombres hablando así mal de mujeres comentando así se ve se ve feo de verdad pero nada la educación viene de casa chicos quiero presentarles la sandalia de Van Aldi que sea ya es de cuándo 20, 20 está ya 20 no alcanza llévenla, llévenla, llévenla llévenla cárgale cárgale a Van Aldi para que diga que tienes una relación con Van Aldi mi casa mi cosita acá todos somos una familia por favor no, no ¿nos llamas a qué? ¿qué? si no les vamos a comprar lo que está comprando de esta manera abraza un micrófono de este tema oye, dice un tan braido de la cruz dice ese de polo blanco está guapo el único fotógrafo el único fotógrafo el bravo por favor no hay más profesional A1 el fotógrafo de las estrellas no solamente de una estrella pero no de estrella ajá me gusta su sandalia de Van Aldi dice me gusta su sandalia no, Fran, Fran y esta sandalia es de Lesslie son hermosas chicos mira por si acaso mi página Moda Chic está viendo estas sandalias así que pueden adquirirlas son hermosísimas en mi página Moda Chic Lesslie Ángela saludos 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 ya un toque eso es para tu página no es para la página de la orquesta alguien renegó a Luchita Valencia por eso está soltero porque renegó nadie lo aguanta a Lucho porque yo quiero sí eso eso ay que amor ay dice churro está churro el fotógrafo Pamela saludos para Pamela eso Pamela Pamela y Pamela Naldi saludan José Raúl hola José Raúl vamos a juzgar ahí vamos a juzgar saca pecho saca pecho arregla tu camisa saca músculo bájalo bájalo esto es guerra a ver Fiorelita Bautista eso eso como te puedo decir es un video para reírse es un video de joda el talento lo puedes ver en el escenario y ahorita y en videos en youtube también puedes ver que nosotros cantamos no ahorita estamos en sesión de fotos estamos en chacota y a mucha gente le está gustando gracias José Raúl Naldi te amo inspirate inspirate para Luz no oye avista yo avisto no sen 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 mira Andrea ya la dice Luchito estas para comer y llevar Sí, yo sé, pero para comer no más, para llevar no Eres súper hermoso La de más Chicas, tiene que ponerse lentes para ver a Lucho, por favor ¡Qué pedazo! Vamos a hacer el concurso, el manager más rico de la cumbia Candidato número uno No hay más, no hay otro Lo único Mírense el look, por favor, Lesslie Tócalo Bonito Blanco, del Plan Marín Vamos a grabar por la... Humphrey King azul Zapatillas a días Color de mariconcito ¡Bien! 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 ¿Cuándo por Ica para Andreita? ¿Cuándo por Ica esperamos? ¿Cuándo por Ica? Ah, estamos en el aniversario de Ica el 16 El 16 de junio estamos en el aniversario de Ica Lleven regalitos porque el 17 es mi cumpleaños Lleven vino, vino Cachina, cachina El 16 en Ica Sí, estamos en el aniversario de Ica Cantamos 10 felices De pronto nuestro amor se terminó Se marchitó Como las flores de mi jardín Se secaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor Así Para la gente de Argentina Sánchez Con mucho cariño Para el Gita Estefan y Sánchez Una ceja, una ceja, amor Una ceja, una ceja Los ojos, no, amor ¿Serio? Levanta la ceja Amor Amor Imponente, imponente Amor, igual poder es Amor, donde la panza ¿Cuál panza es? ¿Cuál panza es? ¡Gracias! Kenji dice Naldi, cásate conmigo No se puede casar No se acabó, todavía Sigue No puede Vamos a grabar Vamos a bailar Hola, Eduardo Guerra Mira, mira que hermoso Andas en el lugar Ay, me soñando en tus sueños Hoy quiero que sepas Que tú estás en él Que eres la culpa De que no lo comienzas Chica, ¿por qué? No van a cambiar No, falta el grupal Ah, ¿cuál es el grupal? Ah, ¿cuál es el grupal? Ah, ¿cuál es el grupal? Vamos, ya, vamos, grupal Bueno chicos, lo dejamos Porque tenemos que hacer fotos grupales Esperando a que les haya gustado este Amor, oye Y quiero comenzar Este Es que no les guste este videíto Que fue hecho con mucho cariño Con mucho cariño para todos ustedes Adelantando un poquito De lo que será nuestra sesión de fotos Puro sentimiento Voy a poner una canción Voy a poner una canción Espérate, espérate Escuchen Ya Para mí, amor Para mí Para toda la parte Y cada para estrella Con mucho amor Pero escuchen la letra Pero escuchen la letra No, para la Mara Quiero estar siempre a tu lado Por ahí la te ponen para teñer Hasta tu sacer Soy enamorado Amor, ¿te gusta la canción? ¿te gusta el cantante? Amor ¿Saben quién es, chicos? ¿Saben quién es? ¿Cómo es su nombre? ¡Por supuesto! ¡Es la amiga! ¿Quieres saber quién buscan en YouTube? ¿Tú recuerdos? ¿Tú recuerdos? ¿El mejor de todas? ¿Tú recuerdos? Y vas a ver que el mismo Te sale tanto Es el mismo que sale En el video Sí, ocurre Es mi amiga Yo la conozco Le presto mis tacos Yo la conozco Le presto mis tacos a Busta Yo la conozco Sí Le presto mi labial también Y mis sombras Y mi rubor ¡Ay! Ya, chicos Ya, bueno Ya, chicos Nos dejamos Vamos a ir con la canción de fotos Esperando que les guste Mucho Les enviamos Un beso a tonarme Dios les bendiga ¡Chao!